y la última parte de contestar rápido así algunas preguntas tampoco muchas a ver yo te voy a hacer la primera un entrenador que te hubiese gustado que te entrenase intensidad una cosa buena y otra a mejorar de la primera red una cosa buena la calidad hay un nivel muy bueno y luego el tema de campos a mejor hay que meterle ahí un poco más de no sé más normativa y que haya campos sí hay diferencias muy grandes muy grandes sí pero es difícil no va a mejorar todo eso sí pero bueno a mejor buscar acuerdos al final con la federación buscar acuerdos equipos que no tengan campo anda con ahí sedes por toda España mi pregunta es compañero tú que eres lateral a lo mejor a lo pero lo más natural a lo mejor es que sea extremo con el que más te has entendido de toda tu carrera yo creo que bruno gama bruno gama jugador tío se la daba si él ya hacía sabía lo que hacer te la devolvía bien no sé eso es una pasada cuando consigues esa conexión lateral interior es eso por eso te digo que es que el extremo lateral interior está muy bien esto que oferta que ofertas aparte de por o bueno como has estado en dos clubes bueno tres que más ofertas ha recibido a ver una importante justo yo antes de renovar con él con el deporte que estábamos muy mal y todavía no sabemos si vamos a jugar en primera o en segunda estábamos en primera pero estamos fatal que es el año que nos hagamos contra el barça yo tengo una oferta del betis importante pero bueno decido pelear porque yo estaba allí encantado para mí la ciudad la afición el club era como a mí yo yo pensaba que me iba a retirar en el deporte yo lo tenía casi casi convencido son diez años y no te ves en otro lado una equipación bueno equipación que hayas intercambiado del jugador más top o con el que más ilusión ilusión te hizo si es que ha habido alguno que te hayas intercambiado a lo mejor no era muy intercambiado yo me intercambio muchas pero de las que más ilusión me ha hecho ha sido con el partido era un partido que venían venían sin ganar haya al de azor hacía mucho que no ganaban primera segunda jugada le meto un codazo le dejó la ceja abierta no sé qué ya cuando va a terminar el partido luego si pueden nos cambiamos la camiseta ese partido perdemos yo ya me voy al vestuario de ahí claro es jodido bueno estoy allí y llega raúl tío y llega y me da la me lleva la camiseta en mi vestuario que imagínate si ya no la ha cambiado él se ducha a su a su rollo fue para allá oye está laure por ahí y me va a dar la camiseta me hizo una ilusión y luego es que verdad que es que también lo admiro como gran profesional entrenador y como un poco esa trayectoria que llevó buen espectáculo top y bueno y la última pregunta hacemos o qué última pregunta claro la pregunta que siempre hacemos quién te gustaría que viniese con nosotros a pasar un rato como el que hemos pasado contigo casi espectacular no sé alguien que tengas en mente puede ser uno dos tres cuatro horas y que no te falta es jugador jugador sino sin entrar al entrar siempre para lo que sea una relación al mundo del fútbol la acción del mundo del fútbol rubiales puedo decir sí pero creo que ahora mismo está poco está cotizado está cotizado vamos a buscar otro a ver que sea otro rubiales no sé a mí a ver o alguien que hayas estado lobo que yo creo que te podría venir es un tío súper majete pero tiene tiene muchas historias tiene historia para ser interesante